Para que yo te olvide, mira que vas a hacer calor Y hay que poner el palo para sentir calor Para la piedra, para los sentidos Puesto al pie, eso, que yo, pero ya Y aquí, aquí te va de mar, porque no quieres tener alcohol Así, aquí te va de mar Y aquí, aquí te va de mar Y aquí, aquí te va de mar Y aquí te va de mar Y aquí te va de mar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!